Las cosas que están llorando Recuerdo que estoy grande Te dicen lo mismo que me dijo tu mamá ahora Hoy que está ahí gordito Hoy que está ahí gordito La manchita Hoy está que está aquí Al produccion Al produccion Oye No No pescarachis oye cuando te digan yo no si pero ven acá oye siéntate bien yo si voy para allá no vuelvo más maldé 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 maldé